¡Gloria a Dios! Nuestra lectura comienza a partir del versículo número 22. Hechos capítulo 18 desde el versículo 22. La Biblia dice escudriñar las escrituras. Aquí versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñamos la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano pastor y director de turismo, Luis Eladio González, que por favor nos ayude con la lectura de la Santa Biblia. Bueno, hechos capítulo 18, texto 22 y tiene como subtítulo, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su bendita palabra, que ha sido leída y le pedimos que se glorifique, que su palabra corra y nos enseña y usted sea glorificado. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Estamos hablando del regreso de Pablo y Silas. Y después regresaron, mis amados hermanos, de nuevo a la Tierra Santa. Llegaron a Cesarea, es el puerto marítimo. Y después de llegar a Cesarea, subieron a Jerusalén para saludar a la iglesia. Y después de saludar a la iglesia y contar las cosas, se fueron a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria se convirtió en el centro del avivamiento. Se convirtió en el cuartel general de la iglesia primitiva. Ya no era Jerusalén, porque mire, en Jerusalén mataron al Mesías, mataron a Esteban. No, ellos dijeron, vámonos de aquí. Mataron a Jacobo. Cada uno salieron disparados por todas partes. Solamente se quedaron los apóstoles allí silenciosos. Se congregaban en la sinagoga como judíos. Y una que otra allí, usted sabe, estaban escondidos, mis amados hermanos, los apóstoles. Estaban escondidos en Jerusalén. De manera que el centro del avivamiento, el bochinche espiritual, se prendió allá en Antioquía. Versículo 23. Y después de estar allí en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigilia. ¿Qué iban haciendo ellos en la última línea del versículo 23, mi Juan? Confirmando a todos los discípulos. Oye, mi Juan se me fue y engordó. Confirmando a todos los discípulos. Hermanito, mira, algunas personas, como en el Evangelio, poco se oye acerca de la confirmación. La gente que viene de la iglesia popular, donde el cura confirma a los muchachitos, les hace la primera comunión. Se preguntan algunos y dicen, el hermano Puerta viene de Jerusalén a confirmarnos. ¿Será que nos va a echar agua bendita? ¿Será que trae agua del río Jordán? ¿Cómo será la confirmación que el hermano Puerta nos va a dar? La confirmación es con el poder del Espíritu Santo. La confirmación es aumentando tu fe, porque cuando la gente ven esas multitudes que llenan los grandes estadios y se queda la gente afuera y cientos y cientos de autobuses y camiones, estamos amenazados en Valle de la Pacua. Dicen los hermanos que se van a ir, los de los campos se van en burros, en caballos, en tractores, en camiones, en autobuses, en bicicletas, en motocicletas. Eso es un bochinche que tiene Valle de la Pacua. Dice el Huarico que los que vengan de Apure tendrán que venirse bien temprano, porque Huarico quiere llenar el estadio. Y eso mismo dicen en el estado Bolívar. Y allá en Barcelona, dicen los hermanos en Barcelona, a nosotros no nos va a ganar Barquisimeto. Le vamos con la ayuda de Dios a quitar el sombrero a Barquisimeto. Está por verse, porque Barquisimeto ha sido lo máximo. Y dicen los del Zulia, vamos a la revancha. Ellos creen, amados hermanos, que la más grande de todas las concentraciones de la historia en el occidente va a ser este año, en el mes de agosto, cuando vayamos a confirmar a los creyentes. Y el pueblo de Dios, si lo cree, dice... Amén, amén, amén. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Ah, pero los de Guanare! Los de Guanare dicen, lo nunca visto, aquí vendrán de todas las ciudades, de todos los 23 estados de Venezuela, vendrán a Guanare, y esta será la explosión más grande de la historia. Dígalo conmigo Pablo iba Confirmando A los discípulos Los confirmaba en la fe Los que estaban temblecos Patulecos Cuando veían los milagros Los prodigios Las señales Cobraban ánimo Amados hermanos Decían si vale la pena Servirle a Dios Yo quiero ser Como el hermano Pablo Yo quiero ser Como el hermano Sila Yo quiero ser así Como Timoteo No, no, no Yo quiero ser como ellos Yo creía que éramos Cuatro gatos Pero cuando llegó El hermano Pablo Se llenaban Mis amados hermanos Los estadios Se llenaban El arompago Por donde quiera Que iba Pablo Era un avivamiento La gente decía Los que alborotan Al mundo Han llegado A esta ciudad Y yo quiero decirle Que los que alborotan Al mundo No es Pablo No es Sila No es Timoteo Los que alborotan Al mundo Son El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Llegó entonces A Éfeso Llegó a Éfeso En el versículo 24 Un judío llamado Apolo ¿Qué pasó con Apolo Cuando llegó a Éfeso? Diga conmigo Natural de Alejandría Natural de Alejandría Varón elocuente Y poderoso En las Escrituras Varón elocuente Y poderoso En las Escrituras Apolo Mis amados hermanos Era uno de esos evangelistas Que cuando predican Se estremecen los estadios Llegó Apolo Varón ferviente Y poderoso En las Escrituras Y dice la Escritura Que éste Había sido Intruido En el camino Del Señor Diga conmigo ahora Y siendo de Espíritu Fervoroso Y siendo de Espíritu Fervoroso ¿Cómo era Apolo? De Espíritu Fervoroso Hablaba Y enseñaba Diligentemente Lo concerniente Lo concerniente Al Señor Era De Espíritu Fervoroso Y aunque solamente Conocía El bautismo De Juan Era así como Bautista Él no sabía mucho Del Espíritu Santo Mis amados hermanos Pero él le zumbaba Con lo que tenía Él no se quedaba Murrungado Porque no había recibido El poder Del Espíritu Santo Él era Fervoroso Ese le pisaba La chancleta Y la gente Se quedaba Admirado Porque hablaba bien Hablaba bien Tenía palabras Tenía retórica Lo que le faltaba Era Como cuando usted Pone una buena Ensalada Bien adornada Con de todo Henry se puso La mano en la boca Está ayunando Mi Henry Pero le falta La sal De que vale La tanta Elocuencia Si falta La unción Del Espíritu Santo Lo más importante En tu ministerio Es que te Alíes Con el Espíritu Santo Que te hagas Amigo Del Espíritu De Dios Cuando tú Te haces Amigo Del Espíritu De Dios Aunque no seas Tan fervoroso Tan fervoroso Pero si la unción Está contigo Los milagros Los prodigios Las señales Porque la bendición No depende de los gritos No depende de que tú Lo acelere No la bendición Es la presencia Del Señor Auxiliándote En el trabajo Que estás haciendo Pasaba Pedro Y con la sombra De Pedro Se sanaban Los enfermos La sombra No es muy Alborotada No se siente Es silenciosa No habla No hace ruido Pero allí Iba La unción Del Espíritu Del Señor Permita Dios Cielito Que hoy No regreses Como has venido Que al levantarte De allí De esas sillas Benditas La unción Te llene Por dentro Y con Yeah Que Dios nos bendiga Comenzamos con este texto Tan maravilloso Y también de enseñarse Manopuerta Que usted nos acaba de dar Acerca de la unción Del Espíritu Santo Y continúa la palabra Diciendo Y comenzó Está hablando de Apolos Comenzó a hablar Con denuedo En la sinagoga Comience también usted Con la unción Del poder Del Espíritu Santo Ya sabemos Que este hombre Era conocedor De la palabra Del Señor Pero le faltaba algo La unción Del Espíritu Santo Paulo Con la sombra Sanaban los enfermos Ahora Él comenzó Dice la escritura Hablar con denuedo En la sinagoga En el texto Número 26 Pero cuando Lo oyeron Priscila Y Aquila Le tomaron Aparte Y les pusieron Más exactamente En el camino Del Señor Cuando usted ve A una persona Que está Fervientemente Predicando La palabra Del Señor Pero le falta La unción Del Espíritu Santo Hay que llamarlo Aparte Presentarle El camino Y decirle Usted conoció El Espíritu Santo Usted ha recibido El poder Del Espíritu Santo Si Así hay mucha gente En el mundo Yo recuerdo Un testimonio Hermano Puerta Ya en Tierra Santa En uno de los años Que nosotros fuimos Arriba En el Aposento Alto Estaba Un hermano Argentino Orando allí Y el hermano Puerta Me dice Me dice Vaya y colócale La mano A aquel Hermanito Y le dice En el oído Recibe El Espíritu Santo Yo obedientemente Fui y le puse La mano Al hermanito Y el recibió El poder Del Espíritu Santo Después Hablando con él Entendimos Que el hombre Había fundado Dieciocho iglesias En Argentina Pero no sabía Que era el Espíritu Santo Que le parece Y Dios lo llenó Del poder Del Espíritu Santo Y se fue A su país Lleno del poder De Dios Usted también Si usted conoce La Escritura Porque hay mucha gente Que lee la Escritura Habla con ferviente Pero es necesario Que reciba El poder de Dios Que reciba El Espíritu Santo Que reciba La unción Para que lleve El mensaje Con mucho más poder Estamos hablando Que estaba en Asia Apolo estaba en Asia Paulo andaba predicando El mensaje De la palabra del Señor Y el texto 27 Dice de la manera Siguiente Y queriendo pasar A Acaya Los hermanos Le animaron Que importante Cuando usted Anima A alguien Que quiere predicar El mensaje La palabra La palabra del Señor La palabra del Señor Aunque usted No le vea Mucha unción Enseñelo Póngale la mano Ore por él Reciba la unción Anímelo Porque Dios Nos ha mandado Que animemos A nuestros hermanos A los que han recibido El Señor Que quieren predicar Fervientemente La palabra del Señor Este era un hombre Que con denuedo Ferviente Hablaba la palabra Del Señor Pero le faltaba La unción Y la recibió Y estos hermanitos Inteligentes Ellos animaron Para que siguiera Predicando El mensaje De la palabra Del Señor Dice aquí Y queriendo Él pasar A callar No se lo impidieron La Biblia dice Que no hay que Ponerle bozar Al güey Que quiere trillar Que quiere predicar Que quiere hablar Que quiere enseñar No hay que ponerle bozar Hay que animarlo Para que siga adelante Anímese usted Para predicar El mensaje De la palabra Del Señor Anímese usted Para que reciba El poder del Espíritu Santo Anímese usted Para que predique Para que los enfermos Sean sanos Para que las personas Reciban al Señor Dice aquí Y escribiendo A los discípulos Que les recibiesen Que importante Ellos escribieron A los discípulos Que estaban allá En Acaya Este hombre Es ferviente Este hombre Conoce la palabra Del Señor Y a nosotros Le instruimos Ahora recibanlo Con ánimo Recibanlo con alegría Que este hombre Quiere enseñar La palabra del Señor Lo recibieron Con ánimo Y siguió Este hombre Apolo Predicando El mensaje Ferviente Del Señor Y muchos Enfermos Se sanaron Se repotenció Se repotenció Porque recibió El poder del Espíritu Santo Que Dios nos bendiga Repotenció 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 Repotenciado Y pero no El Espíritu Santo Lo repotenció Pero también Andaba ordenado Porque él iba Aquellos hermanos Iba con una carta De estos dos ancianos Llamado Priscila y Aquila Dando testimonio Dando testimonio De lo que él Estaba haciendo Su testimonio Y dice que los hermanos Lo recibieron Y lo recibieron Con gran gozo Y concluye El versículo 28 Del capítulo 18 Porque él Porque con gran vehemencia Refutaba públicamente A los judíos Demostrando Por las escrituras Que Jesús Era el Cristo Hermanos queridos Algo que nos llama Poderosamente La atención La importancia De conocer Las escrituras La importancia De leer La palabra del Señor La Biblia dice Escudriñar Las escrituras Él le dijo A los judíos Y a los que le oían A vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna A nosotros No nos parece Nosotros estamos seguros Que en ellas Tenemos la vida eterna Y el Espíritu Fervoroso De Apolo Ahora Tiene un espíritu Vehemente Porque sabe La condición Del hombre Respecto a Dios Conoce ahora Lo que significa El tormento eterno Conoce ahora Lo que significa El cielo Conoce ahora Toda la escritura El final De toda la historia Del ser humano Ahora hay vehemencia Y habla con sus amigos Judíos Refutando públicamente Que no es Que no es el Cristo Como no es el Cristo Aquí está A través de la escritura Era Se adueñaba mucho Nuestro hermano Apolo De lo que significaba El antiguo testamento Porque el antiguo testamento Hablaba todo Acerca de la persona De Jesucristo Había recibido Ese poder glorioso Ahora había vehemencia Había conocimiento Había señorío No se amilanaba Ante nada Y algo importante En la vida de él Era muy humilde No despreció El consejo De aquellos dos viejitos Que le llamaron Aunque hablaba muy bien Y creía Que conocía la escritura Él con esa humildad Pudo Escuchar el consejo Oye usted A los consejos De las personas Aún sean Sus ovejas Su esposa Sus hijos Que le traen un consejo O usted se cree La última Vaso de avena Del desierto Es necesario Escuchar a esas personas Maduras Los ancianos Que hay en la iglesia Estos ancianos Eran sabios No lo avergonzaron Públicamente Los llamaron Y le dijeron Hijo mío Véngase por acá Que a usted Le hace falta El toque divino Falta Lo que sucedió En el aposento alto Usted no conoce Lo que sucedió En el aposento alto Y allí Él recibió Todas las indicaciones Por eso es importante Ayudarnos hermanos Cada cual ayudó A su compañero Y le dijo No temas Yo te ayudo Y en el capítulo 19 Que es el que nos ocupa Los dos primeros versículos Vamos a conseguir También el apóstol Pablo Ayudando a 12 hombres Que también necesitaban ayuda Dice el versículo 1 Del capítulo 19 Aconteció Entre tanto Que Apolo Estaba en Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones Superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos discípulos Oiga Hallando a ciertos discípulos La iglesia de Dios Tiene que ayudarse Nosotros no creemos Que seamos los mejores Cada uno Tiene que ayudarse El pastor Ayudar a la oveja El diácono Ayudar al tesorero El jefe de zona Ayuda al jefe de misión El jefe de zona Tiene que dejarse ayudar Por el director nacional Y el director nacional Tiene que dejarse ayudar Por dirección internacional Y todos nos dejamos ayudar Por el Padre Por el Hijo Y el Espíritu Santo De Dios Que es el que está Con nosotros Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuál era la particularidad De la iglesia De los primeros siglos? Oiga la pregunta Que Pablo le dijo No le dijo Que si España Iba a ser campeón Que si iba a ser Brasil No, no Nosotros de lo que sabemos Hablamos Y de lo que hemos visto Testificamos Oiga la pregunta Que Pablo le hace A estos doce discípulos Les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo Cuando creísteis? Y ellos le dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Se consigue Unos creyentes Que no saben Lo que hay Espíritu Santo Pero se distinguían Como discípulos Porque Pablo La escritura dice Que halló A ciertos discípulos Usted que tiene El Espíritu Santo Con mayor razón Con mayor Con mayor gozo Nos tenemos que Distinguir De los demás Porque hemos recibido El Espíritu Santo Eso es algo esencial En nuestras vidas El último mensaje De mi Cristo Allá en el monte De Betania Es Recibiréis El Espíritu Santo Cuando haya venido Sobre vosotros El Consolador Y asentados En Jerusalén No salgan Por ninguna parte Si no reciben El Espíritu Santo Y aquellos 120 recibieron El Espíritu Santo Y ahora Hacemos nosotros En este siglo XXI Todavía andamos Visitando Confirmando A los creyentes Por Cabima Por Valle de la Pascua Y el 30 de Agosto Se confirma A los creyentes Aquí en Guanare Y no puede quedar Nadie Que nos visite En ese día Sin que reciba El Espíritu Santo De Dios Con gran poder Porque el Espíritu Santo Trae poder Para orar Por los enfermos Nuestras manos Van a ser llenas Del poder De Dios Alabado Si el Señor Gloria a Dios 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 Mándale Mándale Me corresponde Al verso 3 Y el 4 Del capítulo 19 Porque el tema Es bastante interesante Porque estamos hablando Del Espíritu Santo Dice acá Estos Entonces Entonces dijo ¿En qué pues fuiste Bautizados? Ellos dijeron En el bautismo De Juan Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo Al pueblo Que creyese En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Gloria a Dios El apóstol Pablo Para él Cuando llegó A Biciaciones Encontró Una necesidad Imperante Pero pienso Que es una de las Más grandes Necesidades Que tenían Esta gente La falta De conocer Al Espíritu Santo Por eso Él les pregunta ¿Pero en qué Fueron bautizados Ustedes? Hay una pregunta Que antecede En el versículo 2 Que le correspondía A nuestro hermano Henry Ni siquiera Hemos Conocido Oído hablar Del Espíritu Santo Entonces Les pregunto Entonces ¿Con qué fueron Bautizados Ustedes? Ellos responden Con el bautismo De Juan Porque ellos Desconocían Lo que había sucedido En Pentecostés Esto sucedió Mucho tiempo Después de Pentecostés Cuando llegaron Hasta estas personas Habían aceptado Al Señor Conocían de la palabra Pero le hacía falta Algo muy importante Como es algo Tan básico En la vida del creyente Como es conocer Al Espíritu Santo Y tenerlo ¿Por qué es una necesidad Imperante? Porque el Espíritu Santo Es el encargado De consolarnos De revelarnos Su palabra Él es el que da Las manifestaciones De los dones Al creyente Él es el que da Los ministerios Él es el que revela A Jesucristo En el corazón Del creyente De tal manera Que una persona Como estos Que encontramos aquí En la palabra Que estamos leyendo Tenía una necesidad Muy grande Del Espíritu Santo El Señor Jesucristo Lo dijo Que Él se iría Pero dejaría A otro Consolador Que es el Espíritu Santo Que estaría con nosotros Todos los días Que Él Le glorificaría El Espíritu Santo Glorificaría a Jesús En nuestros corazones Entonces Por eso es que El apóstol Pablo Le dice Pero bueno ¿Cómo es que Usted siendo cristiano No conocen Al Espíritu Santo? ¿En qué fueron bautizados? Le hacía falta El bautismo Al Espíritu Santo Que es el que Lleva al creyente Al centro Al núcleo De la presencia de Dios Es importante Hoy día en la iglesia El Espíritu Santo Importantísimo Puede que una persona Carezca De un estudio Teológico Universitario Del bachillerato Pero con el Espíritu Santo Le es suficiente Para que el poder De Dios se manifieste De Dios se manifieste A través de él Conocí a una hermana De escasos recursos Al hablar Al predicar Solo conocía El Salmo 123 Y esa mujer Cuando oraba Por los enfermos Eran sanados Que tenía ella Al Espíritu Santo De Dios De Dios Al cual tenemos Nosotros también Que Dios nos bendiga Gloria al Señor Continuamos con esta hermosa enseñanza Pablo En Efeso Me corresponde el verso 5 Dice la palabra de Dios Cuando oyeron esto Fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús El 6 dice Y habiéndoles impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos Del Espíritu Santo Y hablaban en lenguas Y profetizaban Me llama bastante La atención Este hermoso versículo Porque Una de las cosas importantes Que nosotros Debemos entender Para ver Conocer más Las escrituras Es escuchando La palabra de Dios Para entender Las cosas Que Dios quiere revelarnos A nosotros Como sus hijos Es escuchando La palabra de Dios Vemos que esta gente No entendía O no conocía No se le había hablado Del Espíritu Santo Y acá el verso 5 Dice Cuando oyeron esto Fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús A nosotros Se nos enseña Primero escuchar La palabra de Dios La palabra de Dios Dice en Proverbio 1.5 Oirás el sabio Y aumentará el saber Es importante Escuchar Oír lo que Dios Nos enseña Para que nosotros Podamos ver La visitación de Dios Para que podamos ver El respaldo El bautizo En el nombre del Señor Se nos enseña Como debemos Instruirnos En este camino Como debemos dar Frutos Como debemos dar Frutos dignos De arrepentimiento Para ser llenos Del Espíritu Santo Esta gente Acá en el verso 5 Dice que fueron Llenos del Espíritu Llenos en el nombre Del Señor El verso 6 Dice Y habiéndoles impuesto Pablo la mano Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban Nueva lengua Y profetizaban Nosotros Cuando nos Cuando somos llenados Del Espíritu Santo Nosotros hablamos Nueva lengua Cuando somos llenados Del Espíritu Santo Hablamos con mayor Diligencia La palabra del Señor Con mayor poder La palabra de Dios Dice recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Ayer conversaba yo Con una joven Y le decía Cuando te vas a entregar Al Señor Yo tenía la palabra En mi boca Yo le dije Cuando te vas a entregar Al Señor Ella me dijo Yo soy católica Yo no necesito entregarme Yo le dije Los católicos rezan Los católicos Repiten las mismas cosas Nosotros oramos Nosotros hablamos Con Dios Nosotros tenemos Al Padre Tenemos al Espíritu Santo Tenemos a Jesucristo El Salvador del mundo Y ella comenzó A reflexionar Y decía Es verdad Nosotros repetimos Las mismas cosas Y la Biblia dice Que nosotros No debemos repetir Me dice ella Yo le dije Bueno tú escudriña La palabra de Dios Tú te enfoca En la palabra del Señor Y el Espíritu Santo Te va a tocar El Espíritu Santo Te va a dar entendimiento El Espíritu Santo Te dará sabiduría Porque el Espíritu Santo Es el que convence Al hombre de pecado Ella no se entregó Pero yo entendí Que fue tocada Por el Espíritu Santo Fue impactada Por el Espíritu Santo Y dice la palabra del Señor Que hablaban Nueva lengua Y profetizaban Nosotros hoy en día Profetizamos Que viene algo grande Para Guanare Viene una bendición grande Sobre este acontecimiento De la gira del Pastor Puerta Y la mayor profecía Es que Jesucristo Viene nuevamente A levantar a su iglesia Dios les bendiga Bien Amados hermanos Que Dios nos bendiga Dice el texto Que me corresponde Y eran por todos Unos doce hombres Y entrando Pablo En la sinagoga Hablaba con de nuevo Por el espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo Acerca del reino de Dios Es importantísima La enseñanza De esta mañana Porque está hablando Se está hablando Acerca de la unción Del poder del Espíritu Santo Cuando el Señor Estuvo con los apóstoles Durante los cuarenta días Los apóstoles Tenían la palabra Los apóstoles Habían visto los milagros Pero el Señor Reconoció Que había algo Que le faltaba Y lo que le faltaba A ellos Era la llenura Y la presencia Del poder Del Espíritu Santo Por eso le dijo No salgáis de Jerusalén Hasta que no seas lleno Del Espíritu Santo Y ahí sí Vas a ser testigo En Samaria Judía Hasta lo último De la tierra Y hasta estos tiempos ¿Verdad? Yo puedo decir Hermanos y hermanos Que una iglesia Que no tenga La llenura del Espíritu Santo Es una iglesia vacía Es una iglesia Que no puede experimentar Los milagros Y la gloria de Dios Porque la gloria de Dios Se manifiesta A través de los milagros Y la gloria de Dios Se manifiesta A través del poder Del Espíritu Santo Cuando el apóstol Pablo Llegó a Efesio No era muy grande La iglesia Dice que eran Como 12 apóstoles Disípulos Y él le impuso La mano a ellos Para que ellos Recibieran el Espíritu Santo Una de las cosas Importantísimas Que nosotros Debemos entender Es tomar en cuenta A los que están ahí Cuando somos nombrados ¿Verdad? Como pastores Como jefes de misión Tú que llegas A esa misión Y son poquitos No importa No importa la cantidad Lo que importa Es la presencia De Dios En la vida De la iglesia Para que Llegue a ser Una gran iglesia Del Señor Bendita la gloria De nuestro Dios Una de las cosas Que nos ha caracterizado Mucho La obra de Dios En el mundo Es que hemos trabajado Con el Espíritu Santo Y en todas las iglesias Hemos visto Los milagros de Dios Hemos visto Amados hermanos Como las iglesias Crecen Porque siempre Le hemos dado El primer lugar Al Espíritu Santo De Dios Entendiendo y comprendiendo Que sin Él No podemos hacer nada En este mundo El apóstol Pablo Tomó en cuenta A estos doce hombres Les impuso las manos Ellos recibieron El poder Del Espíritu Santo Y de ahí Así amados hermanos Salió a la sinagoga A persuadir a la gente Acerca del reino de Dios Entiende usted Amados hermanos Que usted tiene una palabra Pero el Espíritu Santo Es el que va a convencer La gente El Espíritu Santo Es el que va a traer El milagro El Espíritu Santo Es el que va a traer Prodigio Si no creen Por la palabra Que usted está predicando Que irán por los hechos Bendita la gloria De nuestro Dios Bendecido el nombre De Jesús Que Dios me le bendiga En este momento Nos disponemos De presentar La conclusión Del matutino Correspondiente Al día de hoy El doctor Jaime Van Puerta Está listo Para dar la enseñanza Del día de hoy Nuestro hermano Luis Eladio González Dispuesto también A dar lectura A la palabra Que hoy nos ocupa En el Evangelio De San Juan Capítulo 5 Y nos corresponde El versículo 8 y 9 Así que esta es Nuestra conclusión Y prepárese Para recibir Abundantes bendiciones De Dios Leamos la palabra Dice de la manera Siguiente Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre fue ensanado Tomó su lecho Y anduvo Y era de Día de reposo Aquel día Padre le pedimos Señor del cielo Que su palabra Continúe Siendo glorificada A través de esta palabra En el nombre De Jesús de Nazaret Muchas gracias Le damos Señor Amén Toda la gloria Sea para el Señor Nosotros estamos estudiando La historia Hace dos mil años Allá en Jerusalén Cerca de la puerta De Esteban La puerta De los leones La puerta De las ovejas Había allí Mis amados hermanos Un estanque Una laguna Grande Cantidades De enfermos Alrededor De esa laguna Ahí pasaban El día La noche La semana Los meses Los años Esperando Que un ángel De tiempo En tiempo Bajaba Revolvía Las aguas Agitaba Las aguas Y el primero Que se metía A ese estanque Quedaba sano De cualquier Enfermedad Ahí estaba Un pobre Hombre Treinta y ocho Años Treinta y ocho Años Aquello Lleno de Moscas No habían Letrinas No habían Esos Sanitarios Modernos Limpiecitos Que hay hoy día Hermano La gente Hacían sus Necesidades Allí Alrededor De aquella Laguna Eso estaba Inmundo Pero Jesucristo Va Donde hay La necesidad Jesucristo No hace A sección De persona Igual Entró A la casa De aquel Rico Llamado Saqueo Entró A la casa De Simón El fariseo Entraba A la casa De María Y de Marta Y de Lázaro Entró También Allí A ese Lugar De tanta Necesidad Y se Dirigió Al peor De todos Hermano El Señor Conoce Tu problema Tu necesidad Por eso Te ha traído Hoy al cielito O por eso Nos lleva A nosotros Al cielote Allí donde Estás manejando Tu taxi Donde vas Manejando Tu vehículo No es casualidad Que estás oyendo Este mensaje No es casualidad Que hoy Estás oyendo Que Jesús Va Donde está El problema Para resolver El problema Y el Señor No viene A agitar Las aguas El viene A resolver El problema Si usted Tiene problema Con el marido Tiene problema Con su mujer Problema Con sus hijos A lo mejor Tiene problemas En los estudios Va saliendo Mal Y tú dices Dios mío Como hago Por más que tomo Medicamentos Tomo vitaminas Para el cerebro Pero que vaya Llevo cuatro Materias raspadas Pues hoy El Señor Te ha traído Aquí al cielito Hoy El Señor Nos ha llevado A tu hogar Y estamos Hablándote De Dios A través De tu Teléfono Celular A través De tu Tablet A través De tu Pantalla Te estamos Hablando En el Televisor A través De cableras Que nos Repiten En muchas Partes Y la gloria Se la damos Al Señor O sea Que el Señor Va Donde está La necesidad El Señor Va Donde hay El problema Y se dirigió Al peor De todos Al que tenía Más tiempo Allí Abandonado No tenía Esperanza Y Jesucristo Jesucristo Con gran Autoridad Le dijo Versículo 8 El Señor Le dijo Dígalo Conmigo Levántate Como le dijo Jesucristo Levántate Toma Tu lecho Y anda Agarra Tu cuero Viejo Agarra Tu catre Agarra Tu colchoncito Ediondo Y vete A tu casa Levántate Hermano Hermanos Humanamente Hablando Aquello Parecía Un imposible Como me va a decir Que me levante Si yo tengo 38 años Aquí Como me va a decir Que me levante Si es que yo No me puedo Levantar Ah pero Cuando el Señor Habla Hay que obedecer Puede ser Que el Señor Te está diciendo Que vayas a pedirle Perdón a tu mujer A la que has ofendido A la que has Traicionado A la que durante Tantos años Has maltratado Con tu indiferencia Nunca le dices Que bonitos ojos Tienes Nunca le traes Una florecita Que no cuesta Nada Que puedes arrancarla En el patio O en el camino Que te cuesta Agarrar el lápiz Y el papel Y escribirle Con tu puño Y letra Fulana Te amo Yo te amo Tus hijos Te amamos Te necesitamos Queremos que el Señor Te dé Larga 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 Vida Mi amor Que bueno es Amados hermanos Ser agradecido A esa mujer A la que Hace años Y años Que no le dices Una palabra De ternura Una palabra Dulce Hoy Debes acercarte A ella Valientemente Y pedirle Perdón Perdóname Hija Me había olvidado Que yo te necesito Y que tu me has servido Durante tantos años Jesucristo Jesucristo Se acercó A aquel hombre Y Jesucristo Le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y aquel hombre Mis amados hermanos Los dice la Biblia Que al instante Oiga bien Al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era Día de reposo Aquel día Era un día sábado El Shabbat Para los judíos El sábado Es un día de descanso Los autobuses No viajan Las empresas Se paralizan No hay trabajo El día de reposo Todo el mundo Está en su casa Algunos van A la sinagoga Otros están allí En su hogar Con su mujer Con sus hijos Pues un día de reposo Se presentó El Señor Y le dijo Aquel pobrecito Paralítico De 38 años Postarado Levántate Toma tu lecho Y anda Y hermano La palabra del Señor No es algo Progresivo Cuando el Señor Es un poquito mejor No, no, no Es que hoy El Señor Te ha sanado De tus raíces De amargura Hoy el Señor Te ha sanado De tu indiferencia Hoy el Señor Ha perdonado Tu pecado Si allí Donde estás En el cielito O en el cielote Estás recibiendo Esta palabra Y diciendo Señor Eso va Conmigo Yo soy Ese paralítico Yo soy Yo soy Ese indiferente Que ha estado Postrado Comiéndose la comida Y nunca le digo A mi esposa Que bonitos ojos Tienes Que sabrosa Está la comida Que linda Está la casa Que bien Tienen los muchachos Ingrato Hoy te conviene Comenzar de nuevo Levántate En el nombre Del Señor Enrolla Ese cuero Viejo Levántate Y ve Donde está Tu mujer Dale un abrazo Tal vez sea Usted la esposa La indiferente Que tiene Años Y años Eres muy alegre Con tu familia Con tus amigas Tus compañeras De trabajo Pero hace años Y años Que no le dices A tu esposo Te amo Que bonitos ojos Tienes Que bien Han salido Nuestros hijos Estoy agradecida Que Dios Me dio Un marido Como tu Que el Señor Te bendiga Y te guarde Si es tu caso Levántate No esperes Mal Valientemente Levántate Vamos a comenzar De nuevo Hoy es un día Especial Para poner En práctica La palabra Del Señor Levántate Si te había sentido Derrotado Que el cielo Es de bronce Que Dios No te oye Mentira del diablo Levántate 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 Y comienza A andar En el camino De victoria En el camino De gloria En el camino De triunfo Porque el nos lleva De poder En poder De triunfo En triunfo Desde ahora Y para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios Hermanos Les saludo La bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo A mí me corresponde El versículo Siete Dice así Le respondió El enfermo Señor No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Bueno mi hermano Esta palabra Es clara Para ti Amigo y amiga Que estás escuchando En este momento Que nos estás viendo Que estás sintonizado Con esta palabra Del Señor Esta palabra Es para ti No sé cuánto tiempo Tienes enfermo No sé cuánto tiempo Llevas Que quieres servirle Al Señor Pero algo Te lo impide Hoy En esta En esta hermosa mañana El Señor Te está hablando Y está removiendo Las aguas Para que tú Entres en ellas El Señor Está hablando Clara Y concisamente Hoy en esta mañana Diciéndote Que hay un ángel Que está removiendo Esas aguas Para que seas tú El que entra En esas aguas Es tu oportunidad Hermano Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Toda la honra Es para el Señor Y la gloria Hermano En esta mañana Te está diciendo El Señor Que el ángel Que removió En ese tiempo Hace dos mil años Esas aguas Para que tú Sanaras Para que los enfermos Sanaran Ese mismo ángel Está removiendo Ahora estas aguas Y te está invitando A que entres en ellas Así como un día Nosotros decidimos Entrar en esta bendición Entrar en estas aguas De bendición De salvación Porque sólo Cristo Tiene el poder De salvarte Sólo Cristo Tiene el poder De sanarte Déjame decirte Que no debes Desaprovechar esta oportunidad Ahora En este momento Cualquier Cualquier hermano Cualquier amigo Que está escuchando Esta palabra Levántese Diga que sí Diga que usted Si puede entrar En estas hermosas aguas Diga que usted Si puede entrar En este estanque Y sanarse De aquella enfermedad Que lo está consumiendo No importa si te dicen Que no tienes cura Para Jesucristo No hay nada Imposible El estanque ahora Es el cielo Entie para acá Para el cielito Vente Y órale al Señor Créele Ten fe También estamos Invitándote A esta gran concentración El estanque Allí está abierto En tus manos Solamente tienes que creer Allí vas a ver Grandes prodigios Grandes milagros Tu enfermedad Va a sanar Créelo que así va a ser Solo ten fe Solo ten Ten De ti voluntad Y ve adelante hermano Toda esta oportunidad Para ti en esta mañana Ve adelante Y síguelo hermano Síguelo Dios te bendiga Buenas tardes Dios bendiga Esa linda audiencia A mí me toca El versículo 10 En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Entonces los judíos Dijeron Aquel que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar tu lecho Como hablaba el pastor En día de reposo Los judíos No hacen ningún trabajo Ningún esfuerzo Y este hombre Sabía que no tenía Que hacer ningún esfuerzo Pero estaba seguro De quien lo estaba Mandando hacer el trabajo Y era nuestro Señor Jesucristo Y nuestro Señor Jesucristo No tiene día de descanso Nuestro Señor Jesucristo Trabaja todos los días Entonces nuestro Señor Jesucristo Estaba mandando A aquel hombre Que agarrara su lecho Y andara Que agarrara su lecho Y caminara Asimismo nuestro Señor Jesucristo Nos manda a ser obedientes Primeramente a Él Y después a nuestros pastores Voy a tomar algo Que decía el pastor Que lo tengo muy presente Y creo que es para las mujeres Querida mujer Hay muchas mujeres tristes Hay muchas mujeres Fartas de un abrazo Hay muchas mujeres Fartas de un te quiero Del esposo Pues querido esposo Querido hijo Te voy a invitar A ser obediente Nuestro pastor Ha invitado esta noche Esta mañana A los esposos A las esposas Vamos a ser obedientes A lo que está diciendo Nuestro pastor Vamos a hablarle A nuestras esposas A nuestros esposos Y decirle Te amo Te quiero Vamos a decirle A esas mujeres Esposos Dígale a sus esposas Que la aman Dígale hijo A su mamá Que la ama Que la quiere Porque hay mujeres tristes Hay mujeres afligidas Hay mujeres cansadas Pero necesitamos Ser obedientes Obedientes Y en esta mañana Nuestro señor A través del pastor Ha hablado En esta mañana Ha hablado Al señor Vamos a darle Un abrazo Vamos a darle Una palabra De afecto Y así como este hombre Decidió levantarse Y tomar su lecho No importa Lo que Iba a hablar la gente No importa La murmuración Que iba a tener Porque era día De reposo Y no podía trabajar Pero él sabía Que el Dios Del cielo Lo estaba mandando Él sabía Que nuestro señor Jesucristo Era el que Le estaba diciendo Que tomara su lecho Y andara Pues en esta mañana Nuestro pastor Puerta Está invitando A los esposos Está invitando A los hijos A decirle A las esposas Que la aman A decirle A las mamás Que la aman A darle Un abrazo A darle Una palmada De aliento A estas mujeres Que están cansadas Para que sigan adelante Vamos a obedecer Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios Aleluya Que Dios Gloria al señor Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Amén Que bonita enseñanza Hay en esta mañana Gloria a Dios A mi me corresponde El capítulo 5 Juan capítulo 5 Versículo 11 Y dice Él le respondió El que me sanó Él mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Gloria al señor Querido amigo Querida amiga Que estás escuchando Que me estás viendo El señor en esta mañana Te dice Levántate Levántate Porque el señor Jesucristo Ha llegado a tu vida No sé cuál sea Tu problema Quizás en tu hogar Con tus hijos En tu matrimonio Cuántas personas Hay enfermas En los hospitales Pero el señor En esta mañana Les dice Que solamente Se levanten Porque ha llegado El espíritu santo De Dios Él está contigo Él está conmigo Él quiere que tú Te levantes Porque él vino A dar vida A salvarte A resolver Todos tus problemas Gloria al señor Dice El que me sanó Él mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Hoy el señor Jesucristo Te dice a ti Toma tu lecho Y anda Levántate De ese problema Dile adiós Al problema Dile adiós A la enfermedad Dile adiós A cualquier circunstancia A cualquier mal momento Que estás pasando Porque el espíritu santo De Dios Está en este lugar Y él quiere que tú Vengas Que tú la recibas El señor Jesucristo Le pudo decir A la mujer Marta Cuando para que Quitara la piedra Le dijo Y también te lo dicen Esta mañana No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Solamente creen Al señor Jesucristo Solamente creen Él porque Él es el que te da La salida A todos tus problemas A cualquier adversidad Que tú estés pasando Este hombre dijo Él mismo Que me sanó Me dijo Levántate Hoy el señor Te dice a ti En esta mañana Levántate No importa No sé cuánto tiempo Tú tengas Enfrentando Aquel problema Enfrentando Aquella enfermedad Pero hoy el señor Jesucristo Te extiende la mano Cristo te ama Búscale Porque él está contigo Que el señor Te bendiga Y que el señor Te guarde Amén 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 Hemos oído La palabra de Dios Hoy Tremenda palabra Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Cuál es la palabra hoy? Después de haber oído Toda la explicación La palabra es Aviéntese la mano Sobre ese corazón Pecaminoso Inclina tu cabeza Conmigo Y vamos a hablar Con Dios Orar es hablar Con Dios Agarre ese corazón De piedra Agarre ese corazón Maluco Y vamos a hablar Con Dios Vamos a humillarnos Delante del señor Diga conmigo Y dígalo fuerte Cierre los ojos Vamos a orar Diga conmigo Diga Dios Mío Dios mío Tú que oyes La oración Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Yo he oído Tu palabra Yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Lava mis pecados Con tu sangre Me confieso Pecador Sé que soy culpable De la muerte de Cristo En la cruz del Calvario Él dio su sangre Para salvarnos Del infierno Para alabar Nuestros pecados Señor Jesús Tú nunca mentiste Nunca mentiste Nunca hubo engaño En tu boca Nunca hiciste maldad Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por mis pecados Tú ocupaste mi lugar Tú ocupaste mi lugar Para darme vida eterna Para darme vida eterna Señor Jesús Señor Jesús Yo abro la puerta Yo abro la puerta De mi corazón De mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Donde vives tú Donde viven los ángeles Señor Jesús Salva a mis amigos Salva a mis amigos Salva a mi familia Injértanos En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Soy de Cristo Soy de Cristo Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Dios mío Dios mío Yo te recibo como mi padre Yo te recibo como mi padre Para siempre Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios La gran familia de Dios Repartida en todo el mundo Repartida en todo el mundo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Tengo una gran familia Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Por gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Y mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios Para llevar mi alma A la patria celestial Por gloria a Dios Por gloria a Dios Soy salvo Confieso con mi boca Que soy de Cristo Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Hoy comienzo vida nueva Hoy me levanto Con gran victoria Como parte De los ejércitos de Dios Gracias Padre Por haberme escuchado Por haberme salvado A ti doy la gloria Desde ahora y para siempre Amén Y amén